Esto es incomparable DJ por la rola que esta rola Se la saben, no saben de código No saben hablar en clavio Tranquilo con los míos Porque todos se lo saben Estamos bien Pronto vendrán todos los Gucci Tú lo sé Todas las baby y los billetes Estamos bien, estamos bien No me ronque, no me mire Que hace rato que me pinta Y esto está pa' bien Quiero estar arriba de ti Y se ve la sitio entera Tantas decepciones Que esto no es pa' cualquiera Tuve que alejarme De varios colegas Aunque no quisiera Aunque así no era Pero miren que ahora El negrito está de estreno Ahora ya no cargo Con el dolor ajeno Ahora hago música También la entreno De alguna forma Estoy haciendo todo eso Que algún día les conté Que les conté Si miro pa' atrás Todo mi mundo al revés Ya no lo sé Ya no lo sé Miré a la luna y poné La playa una vez Que te conté Que te conté Si miro pa' atrás Todo mi mundo al revés Ya no lo sé Ya no lo sé Miré a la luna y poné La playa una vez Que tú Estés tan cerca Y ahora estás tan lejos Y me son Sigues llorando Mirando al espejo Quería llevarte a Marte Ahora No olvídame de ese martes ¿Por qué? Y si te pasa lo mal rato Si querés de una Ya te envío un dato De que yo no te olvidé De hace rato Ni que llegué No ocurrir los contratos Solo dos pasos Esto se pasa al rato Porque solo fui para un rato Pero eso dolió hace rato Y si te veo venir Me tapo Porque así es Así es No te tengo No te suelto Ya no sé Porque ahora hago música Y también la entreno De alguna forma Estoy haciendo todo eso Que algún día le conté No te suelto Gracias por ver el video.